Por estos días, un equipo de linieros de la empresa eléctrica realiza trabajos de mantenimiento en las redes del sistema para evitar fallas en la distribución de energía y permitir un mejor funcionamiento. Nos dimos la tarea de darle mantenimiento a las cuchillas, producto de un falso contacto, derritió la parte de sujeción de las cuchillas y por ende no tenía como sujetarse y eso trajo consigo que el falso contacto derritiera prácticamente el brazo de las cuchillas. El objetivo de nosotros es mantener el servicio estable a los clientes. Otra de las tareas que está llevando consigo la empresa eléctrica es mantenimiento tanto a la línea eléctrica como cambio acometida, si hay que cambiarla, metro contadores, tanto breaker, el gabinete, es decir, mantener un servicio estable. Cuando se producen interrupciones en el servicio, con anterioridad, son comunicadas a la población a través de los medios de prensa, ya que el mantenimiento en estos casos implica ejecutar maniobras complejas en la renovación de las líneas, la poda de árboles por obstruir el tendido eléctrico, alguna reparación en el circuito y otras labores que restringen el fluido eléctrico, pero es necesario porque también disminuye el peligro para la seguridad de los linieros. Trabajar con electricidad y en las alturas siempre será un riesgo para estos hombres, aun cuando llevan consigo los medios de protección y seguridad y cumplen con el protocolo establecido, lo cual ha permitido el reconocimiento nacional a la empresa eléctrica por dos décadas sin accidentes fatales. Yeris Ramírez, aquí los viernes.